Sábado 13 de abril, vámonos al jaripeo, rancho el dorado se estremece, promociones morales presenta, jaripeazo baile, tres ganaderías marcan la tierra, rancho la esperanza de José Sánchez, rancho el 57 de la ranita de San Luis, y los imbatibles de Jesús Morales, hay un reto casado, el arete de Puebla le sube al temible chapito, jugada con puro jinete sin miedo, la espiga de guerrero, orgullo de San Miguel, potrillo y yegua de Jalisco, veneno del tomatán y panda de Guanajuato, Jorge Maldonado narra la jugada, ameniza, banda viento morelense, ilegítimos de tierra caliente, para los de a caballo llega, el ganado de rancho los caporales, eventazo patrocinador M.M. Costa, sábado 13 de abril, rancho el dorado, todos gratis entran hasta las 5 de la tarde, después adultos pagan 20 dólares más informe, 832-618-0713, esto se va a poner fregón raza, allá nos vemos.